Hola que tal amigos del Peso de la Fama, estamos en un capítulo más porque vaya polémica la que se armó este fin de semana y todo después de la noticia de que se dio en redes sociales de que el cantante mexicano José José había muerto solamente que la polémica está en que si es verdad o es mentira la muerte de este cantante y eso conste que no lo decimos nosotros sino que principalmente quien lo ha dicho es su hija la mayor Marisol quien duda de esta noticia debido a que hasta el momento no se encuentra el cuerpo del cantante ni las cenizas ni si está vivo no tiene rastro de nada tanto ella como su hermano José Joel ¿Esto por qué? Bueno pues esto debido a que su hija la menor de José José Sarita se lo llevó hace más de un año a Estados Unidos a Miami después de que el cantante aquí en México ya había superado el cáncer que lo había atacado una vez que superó esta enfermedad Sarita se lo lleva a Miami a Estados Unidos para vivir con ella pero antes de eso lo obligó a que le firmara que todas las regalías se fueran para ella es decir esto era puro negocio bueno un año más tarde o un poquito más de un año más tarde se ve esa noticia por parte de Sarita de que el cantante José José habría muerto bueno en ese momento los dos hijos mayores tanto Marisol Sosa como José Joel se ponen en contacto con ella y viajan a Miami para pues para ver qué plan se va a hacer qué funeral se va a hacer cómo van a estar las cosas bueno pues resulta que ellos llegan a Miami llegan a Estados Unidos sin saber nada llegan como con los ojos vendados porque ellos no saben ni en dónde está el cuerpo si lo cremaron no saben en dónde están las cenizas y si en dado caso de que el cantante no ha muerto tampoco saben de su paradero ¿por qué? porque la propia Sarita se ha encerrado en su casa no ha querido salir no ha querido recibir llamadas para lo único que salió el día de ayer fue para dar dos entrevistas a Univision y a Telemundo aquí la cosa es de que se rumora que Telemundo le habría pagado por más de 50 millones de dólares por esta entrevista y además por la noticia de la muerte de José José inclusive se rumuró que cuando Sarita se lo lleva de aquí de México para Estados Unidos el que pagó el traslado fue la propia televisora y esto tiene mucho que ver con que después de que se da la noticia de la muerte de José José Sarita al único medio al que le contestó una llamada fue a Telemundo al programa del Rojo Vivo entonces aquí empiezan las especulaciones de que probablemente toda esta noticia toda esta paramaya que se ha armado en torno a la muerte de José José sea un truco publicitario o más bien un truco monetario para que Sarita gane algo de dinero bueno es la fecha en la que no sabemos en dónde está las cenizas o el cuerpo de José José sus dos hijos tanto José Joel como Marisol Sosa que están ahí en Miami ya han ido a dos funerarias han ido al hospital donde supuestamente el cantante se estaba atendiendo y resulta que ninguno de estos tres lugares tiene registros de José Romulo Sosa el nombre real del cantante es decir hasta el momento se desconoce en dónde está el cantante si está vivo si murió y eso es lo que nos deja dudas Marisol Sosa ya ha dicho en algunas declaraciones que ella está dudando de esa noticia que hasta que ella no vea un acta de defunción no vea las cenizas de José José o no vea cara a cara a su hermana para que le diga que murió el cantante ella no va a creer esta noticia así que la duda queda será que José José realmente está muerto o simplemente es un truco publicitario por parte de su hija menor para ganar algo de dinero déjenos sus comentarios aquí en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram estamos como Contrapeso C en Facebook y en Youtube estamos como Contrapeso Ciudadano y déjenlos aquí en los comentarios de este video suscríbanse y ya saben seguimos en la próxima